Esta tarde se dio un fuerte enfrentamiento en Guatemala, en la zona del Petén, entre efectivos del ejército guatemalteco e integrantes de una banda del crimen organizado relacionada, se dijo, con el cártel de Sinaloa. En el enfrentamiento, se dijo también, habría muerto Joaquín Guzmán Loera, identificado como el Chapo Guzmán, lo que no ha sido confirmado por ninguna autoridad. El choque fue ahí en el Petén, en la zona más selvática, Guatemala, ahí a cinco kilómetros de la frontera con México, en los límites entre Chiapas y Tabasco, en las cercanías de Tenosique. El ministro de Gobernación de Guatemala, Mauricio López Bonilla, dijo a los periodistas que en este momento hay unidades de investigación en el área del Petén, trabajando en lo que llamó la escena del crimen. Que se debe hacer un procedimiento con fotografías, documentación y más adelante, cotejos biométricos, en cooperación lo están haciendo con agencias mexicanas y estadounidenses, para, dijo, identificar plenamente si se trata o no de Guzmán Loera. El enfrentamiento ocurrió en la comunidad San Valentín del municipio de San Francisco, le decía, en el área central de Petén. Por el momento, las autoridades no han informado detalles del enfrentamiento, ni el número de muertos y heridos. La agencia de noticias guatemalteca reportó que las autoridades han encontrado vehículos y armas en el lugar del enfrentamiento. Guzmán Loera había sido detenido en Guatemala el 9 de junio de 1993. El actual presidente de Guatemala le dio este dato, Otto Pérez Molina, fue quien lo detuvo. Sí, hace 20 años, el actual presidente de Guatemala era director de inteligencia del ejército guatemalteco y él comandó los trabajos de seguimiento con México que llevaron a la captura en Guatemala de Guzmán Loera. En el Senado de la República, al terminar el homenaje al ejército mexicano, los reporteros abordaron sobre ese tema al presidente Peña Nieto, quien dijo que hasta ahora no se ha confirmado la muerte de este delincuente, el más buscado. No he podido confirmar, todavía no tengo ninguna información que confíe en tal hecho y espero tener una actualización. Por su parte, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Ochoa, señaló que el gobierno de Guatemala no ha confirmado la información de que entre los delincuentes abatidos tuviera Joaquín Guzmán Loera. Estamos en comunicación con el gobierno de Guatemala, pero todavía ellos mismos no tienen información que pudieran darlos y con ello cumplir más esos objetivos. Bien, voy a hablar esta noche, le aprecio mucho al secretario de Comunicación de la Presidencia de Guatemala, Francisco Cuevas, que me haya aceptado esta llamada para que le informe a usted directamente lo que ha pasado y está pasando allá. Francisco, muy buenas noches. ¿Cuál es el reporte que tienen? Buenas noches, Joaquín. Yo quisiera trasladarle a su audiencia que los equipos de la Policía Nacional Civil y del Ejército están rastreando la zona para confirmar las informaciones que salieron esta tarde de que habría un enfrentamiento entre grupos de narcos en la zona limítrofe con México, en la parte selvática, es una zona inhóspita, entonces las fuerzas guatemaltecas continúan llegando a la zona para poder determinar esta información, si hubo enfrentamiento entre los narcos, si hubo muertos, como le digo, es una zona muy amplia y hasta este momento las fuerzas no han reportado encontrar escenas del crimen y algún indicio de enfrentamiento, pero continúan en la zona para poder verificar hasta el último detalle de esta información que se hizo pública a través de denuncias de pobladores de la zona del Petén. A ver, Francisco Cuevas, secretario de Prensa de la Presidencia de Guatemala, lo primero que debo deducir de esto, que ni siquiera está confirmado que se haya registrado el enfrentamiento entre delincuentes y elementos del Ejército de Guatemala. Así es, Joaquín, no hay una confirmación, siguen los equipos guatemaltecos en la zona, como le decía, es una zona muy amplia, siguen rastreando para poder confirmar las denuncias de pobladores de un supuesto enfrentamiento entre grupos criminales en la zona y hasta hoy el Ejército continúa con sus brigadas en la zona y también la Policía Nacional Civil. Lógicamente, pues, entraron a funcionar todos los sistemas para poder determinar este extremo noticioso que se conoció esta tarde. O sea, que no tienen la confirmación del enfrentamiento armado. No hay confirmación, sigue el equipo de las fuerzas de seguridad en la zona tratando de ubicar la supuesta escena del crimen que fue denunciado por pobladores en la zona del Petén. Bien, entonces, si no tienen Francisco Cuevas confirmado el enfrentamiento, menos, mucho menos pueden tener confirmada la muerte de Joaquín Guzmán Luera, conocido como el Chapo Guzmán. En efecto, no se puede confirmar el supuesto fallecimiento de este capo mexicano porque hasta ahora los equipos de nuestras fuerzas de seguridad continúan en la zona rastreando para poder determinar si la información conocida esta tarde es verídica, si hubo enfrentamiento y si hubo entre los fallecidos o los muertos este capo mexicano. Francisco Cuevas, secretario de Comunicación de la Presidencia. ¿Tampoco se puede confirmar lo que se dio a conocer de que había cuatro muertos en el enfrentamiento? Al no haber enfrentamiento, se deduce obviamente que tampoco pueden confirmar lo de los muertos. No se puede confirmar Joaquín porque todavía las fuerzas de seguridad nuestras no han encontrado la supuesta escena del crimen y los vehículos que en principio la prensa manejó esta tarde de que habría un enfrentamiento donde hubo muertos. Seguimos en el rastreo, como les repito, la zona del Petén es una zona selvática con alguna dificultad de acceso vía terrestre. Las comunicaciones no son muy fluidas por lo mismo y a primera hora van a salir de unidades aéreas hacia las zonas para determinar si en efecto hubo enfrentamiento. Se había dicho que estaban confrontando incluso los datos biométricos de los cadáveres con los de Guzmán Loera. ¿Esto tampoco es cierto? Tampoco se puede confirmar Joaquín lo que pasa cuando se da una información de este tipo es que los sistemas de seguridad de los países que tienen intercambio de información entran a operar para cooperar y tratar de determinar si en efecto hubo un enfrentamiento como en este caso particular. Entonces siempre las agencias, particularmente con los países vecinos, en este caso con México, se da un intercambio de información para poder trasladar y corroborar en conjuntos alguna información que pueda ser confirmada en la escena del clima o en el mismo campo. Entonces, en resumen, Francisco Cuevas, no tienen confirmado el enfrentamiento armado entre elementos del Ejército y delincuentes. Segundo, no tienen rastros de los cuatro cadáveres que se había dado a conocer y tercero, y por lo tanto, no pueden confirmar la muerte de Guzmán Loera. ¿Es correcto todo esto? Es correcto, Joaquín. No se parta. Que no se haya... Que las fuerzas de seguridad encuentren el área supuestamente donde hubo el enfrentamiento y encuentren lo que se ha dicho, no podemos confirmar ningún enfrentamiento ni la supuesta muerte del Chapo Guzmán. Bueno, lo que sí podemos confirmar, lo que comentaba hace un momento, que el presidente de Guatemala fue quien hace 20 años condujo el operativo para la captura entonces de Guzmán Loera ahí en Guatemala. Eso sí es cierto, sí se confirma. En su función pública trabajaba en el Ejército, en su calidad de oficial del Ejército que correspondió participar en la captura en 1993 de este capo mexicano. Bien, Francisco Cuevas, muchas gracias por este reporte que deja las cosas más claras. No hay constancia del enfrentamiento, no hay constancia de muerto alguno, no hay constancia de que haya muerto Joaquín Guzmán Loera. Muchas gracias. Buenas noches, Joaquín. Muy buenas noches, Francisco Cuevas. Es el secretario de Comunicación de la Presidencia de la República.